No, yo respondo, ¿no? Ya, tú responde O sea, el viejo recibe enseñanza del caño Lo veo Mi querido Kino, ¿me puedes contar quién es Ethnocawil? Ethnocawil es un campamento de música e intercambio de folklore Donde estaremos 10 días tocando música folclórica tradicional De Chile lo pasaremos en Amayo Mi querido Jamelgo ¿Qué es la noche veneziana? Es Ethnocawil La noche veneziana Me acerdo